Recordemos esas palabras y declaraciones. Permítanme regresar esa parte porque algo no es coherente. Y participen los que quieran participar. Transformación sindical resulta improcedente. Resulta improcedente. Te presento al proyecto Transformación Sindical, el cual quiere participar y consolidarse como planilla. El órgano electoral independiente nos está dejando fuera de esa participación con argumentos falsos que ni ellos mismos se creen. La planilla Transformación Sindical no acredita el cumplimiento de los principios de variedad de género, proporcionalidad y representatividad. Asimismo, entrega un total de 434 documentos de respaldo a la planilla. Resultando en que se tienen 10 registros válidos y 424 no válidos. Por lo anteriormente expuesto, el registro legal de la planilla Transformación Sindical resulta improcedente. La maestra de Lutinar Piedra es perigosa en todo ese proceso. Que participen los que quieran participar. Que participen los que quieran participar. ¿Cómo es que si esas palabras son reales, tenemos que llegar a esto para hacer cumplir nuestro derecho? También eres maestra. Maestro Callado jamás será escuchado. Maestro Callado jamás será escuchado. Nosotros queremos registro de planilla. Nosotros queremos registro de planilla. Democracia, 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 democracia. Gobernadora, gobernadora, gobernadora. Pero necesitamos hablar con ella maestro, usted sabe, preparamos la comisión, cuantas personas podemos ingresar, pero queremos hablar con la maestra. Maestro, tenemos toda la noche del mundo, si nos estuvieran esperando seis horas, la doctora Belórga nos dio, nos citaron al mes. Somos su gente, 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 somos su gente. Nos apoyamos en todo el mundo, en cada uno de los municipios que señalaron que apoyan a la gente, somos su gente, somos su gente. Maestra Delfina, nosotros te apoyamos, maestra Delfina, nosotros te apoyamos, maestra Delfina, nosotros te apoyamos. Estamos gestando nuevamente un fraude electoral de nuestro Sancen, que no se le olvide la mano de quien levantó Marco Aurelio. Levantaba la mano de Alejandra, y ahora aquí estamos pidiendo su apoyo. Ya sabemos Delfina, Carvajal es del PRI, Carvajal es del PRI. Para ser necesario, tendremos que recurrir a una mayor instancia, puesto que la situación así lo amerita. Espero que nos traiga buenas noticias para todos, de lo contrario tenemos que recurrir a la convocación directa estatal de todos los profesores del Estado de México agremiados Sancenses que confían en nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!